Ahí está esta señora, ¿no? Que dicen que es congresista de la República, que él y portalatino, está de visita, no lo sé si ha sido invitada, pero está validando este fraude, ¿no? Así es, Jesús, y como ella lo ha puesto a través de su cuenta de X en Internet, ella ha tenido la conmovedora, puedo dar fe que las elecciones fueron transparentes, democráticas, sin hostilidad, sin agresión, demostrando al mundo que el pueblo nacional se respeta. Su opinión no importa, no representa absolutamente a nadie, pero esto es Perú Libre, representante del delincuente prófugo de la justicia... Nadine Serrón. Nadine Serrón. También creo que está Richard Rojas, ¿no? También están grupos que simplemente están respaldando la ilegalidad de lo que está pasando en Venezuela. A mí me da pena, por lo que pasa a Venezuela, he descubierto sus elecciones en algún momento y también el deceso de Hugo Chávez, que fuera dictador en su momento también. Pero yo sí recuerdo perfectamente aquel momento, Javier, y el público que lo sepa, cuando estuve en un taxi en Caracas la última vez y tenían ellos la posibilidad de decirle al chavismo hasta aquí nomás, sácame por favor aquel importantino que no sirve para absolutamente nada, su presencia, al menos en este momento. Pero recuerdo perfectamente hablar con un taxista y decirle, es el momento para que ustedes acaben con esto, pero no lo quisieron hacer.